Nos encontramos en Reto Proactivo compartiendo esta historia testimonio de Francisco y Fernando que nos acompañan para platicarnos un poco más sobre qué cambios podemos hacer en México, qué temas tenemos que modificar para que la vida de personas con capacidades diferentes pueda ser más accesible, más liviana y de forma más positiva. Francisco, estábamos hablando hace unos momentos con Fernando, el tema de bañarse toma mucho tiempo, entonces diríamos que en esa situación hay que innovar tecnologías. Ahora tenemos el espacio donde habitas, donde pasas la mayor tiempo del día a tu cuarto, entonces, bueno, ¿qué cosas se necesitan, Fernando, que tú ves? Pues mira, tengo adaptado una barra para pasarme del baño a la regadera y de la regadera al baño, eso ya está un poco, nada más que, no sé, no sé qué aplicar, qué es lo que habría que adaptar, ya los terapeutas, que yo estoy tomando terapia otra vez, ya después de mucho tiempo, o estoy tomando terapia, ellos ya sabrán qué es lo que me convendrá a mí. Necesita, desde la cama, para transportarse al baño, dónde irse sosteniendo para llegar lo más rápido posible, y hacerlo lo más cómodo posible. Yo creo que también, por ejemplo, cuando salimos, ¿qué tal cuando vamos a los baños públicos? Sí, por favor, acuérdense de ellos, ¿no? Híjole, es un... Unas barras donde te puedas agarrar. Ahí sales volando. No, que una vez voy a un baño y se me está yendo la... Voy como... Sí, no, se agarró una barra y empezó a dar de vueltas, y yo te daba de vueltas y dije, ¿qué haces? Y dice, pues esto no sirve. Mira, nosotros nos reímos, ¿no? Porque no nos queda de otra, pero no se vale, ¿no? ¿Sabes qué, Francisco? Es como bien importante en temas de diseño, que esa es como la estructura de vida. Cualquier arquitecto, cualquier ingeniero, cualquier diseñador, cuando hace cualquier tipo de objeto, pues tiene que probarlo. Ahora creo que ese llamado que hacen, bueno, si estamos equipando instalaciones para personas con discapacidad, pues lo mínimo es hacer como pruebas con personas reales, que puedan usar tu servicio, ¿no? No, nada más es el letrero. Fíjate que hace unos meses estuvimos en un bar ahí en La Juárez, y a la hora de llegar al baño, primero no entraba a la silla de ruedas, y luego donde tenía el letrero para discapacitados, para personas con discapacidad, no, pues estaba fatal, ¿no? Pues no había dónde agarrarse, dónde sostenerse, a la hora de lavarse las manos, pues debes de tener una barra, no la había, estaba el lavabo muy lejos del excusado. Entonces, ciertas cosas que dices, por favor, se los juro que no es caro, o sea, no es tan caro como ustedes piensan, y la verdad el beneficio que hacen es enorme, y la gente se sorprende cuando nos ve a nosotros en restaurantes, o nos ve en algún bar, o nos ve en alguna discoteca. A Fernando le gusta mucho cantar, y a Fernando lo cargamos, y lo subimos al escenario, y se pone a cantar con varias personas de acá de Puebla, que se los agradecemos muchísimo. No digo el nombre completo, pero hay uno que se llama Eric, y a Fernando le gusta ir mucho con él. Ah, canto horrible, pero me divierto. Eso es lo importante, a reírse y a divertirse. El problema es cuando tenemos que ir al baño, o el problema es cuando tenemos que entrar, y también muchas veces la disposición de las personas, vamos al cine, y si te fijas, no hay una entrada para personas con discapacidad, entonces lo que hacemos es, nos paramos hasta el frente, y cuando vemos que se desocupa una, sí hay gerentes que se les prende el foco y dicen, oye, tienes que atenderlo al primero, pero otros que no, y hay personas que nos reclaman, oiga, ¿por qué se brincó la fila? Le digo, oiga, porque es una bronca meterlo. O sea, el cine, en Estados Unidos son rampas, entonces tú entras y ya no hay problema, ahí lo bajas. Aquí no, aquí entras y son escaleras hacia arriba. Entonces, lo que hacemos es, bueno, pues vamos subiendo la silla de ruedas hasta donde se puede, y ya él se baja y se toma, porque también si yo lo estoy cargando, pues voy a lastimar la columna, que ya en algún momento, ahí tuve un dolor sin, pero no pasó nada, gracias a Dios. Esto es por favor, y no crean que es tan caro, y por favor, cuando vean, no nos tengan lástima, porque tampoco es para tener lástima, hay pobrecito, está enfermo, no es una enfermedad, no es un catarro, no es solamente una palabra. Tomando una pastillita y ir a caminos, ojalá vamos. Sí, ven la silla de ruedas, y es más, hasta los pocos niños se acercan, la tocan como diciendo, algo que tú dijiste, el canadano, por favor, copiemos lo bueno, de los países desarrollados, es precioso ver a personas, bueno, cuando vino este muchacho, que no tiene ni brazos ni pies, ni respetos, no, de todo lo que ha logrado, sí, son motivadores, y no solamente para ellos, sino para todos nosotros, cuando uno tiene un problema económico, México ahorita, por cierto, tiene un problema de estrés, muy fuerte, sí, y cuando yo presento a Fernando, con personas que necesitan ser escuchadas, que piensan que sus problemas son muy grandes, y cuando ven la alegría de Fernando, a Fernando le gusta mucho también la trova, me la contagió aquí mi brother, porque yo ni lo conocía, a mí no me gustaba el fútbol, ahora no me pierdo un solo partido, ¿sabes que es bien padre Francisco, que tú haces una sinergia con él, son hermanos, van aprendiendo uno del otro, y eso es como algo bien interesante, ¿no? Tocas la parte humana en la fibra, de por qué siempre hay que estar como separando, yo creo que muchas veces las personas, no es que lo hagan de mala fe, simplemente carecen el conocimiento, y les genera pánico o miedo, de cierta forma, entonces como no hay la tranquilidad, pues siempre a mí me ha tocado convivir con personas con distintos tipos de capacidades, y entonces te das cuenta que ellos te dicen, a ver, yo puedo solito, no es necesario, pero uno como ciudadano, que no estás realmente entrenado para esto, pues siempre quieres proteger de más, quieres meter las manos, y creo que aquí hay como que quedarnos con un poco la reflexión, de escucharlos a ellos, cuando uno diseña productos, necesidades, servicios, o miles de ONGs que tenemos a nivel internacional, y OSCs como decimos en México, que escuchen más estos casos, que platiquen con ellos, que se acerquen, que vivan un día, yo creo que con un día es más que suficiente esto, ¿no? El que los conoce un día, los va a querer conocer todos los días, estar con ellos todos los días, definitivamente, porque para ellos, cada día es un reto, y cada día vencen ese reto. Es que es mi amigo. Cuando alguien se acerca y dice, es que yo tengo una cantidad de problemas que tú no sabes, platica con mi hermano, y vas a ver lo que es amar a Dios en tierra ajena, y vas a ver lo que es tener una capacidad para salir adelante, y con una sonrisa. No digo nombres, pero me gustaría poner un caso, de alguien que puso en el Facebook, que estaba muy mal, porque, por una cuestión amorosa, y le dije, pero, acabas de salir de un cáncer, estás, eso es lo de menos, ¿no? Digo yo. Aparte, Mifer, tú tienes como otra perspectiva de la vida, su alegría. Francisco nos contaba que cuando mujeres en estado vulnerable, se acercan a ti, siempre les das un poco consejos. Pues, la verdad, como dice él, yo platico, pero no, no es porque, si les sirve lo que les digo, pues, qué padre, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pero, no es ese de mí, simplemente es, mira, yo creo que es así, y como le decía yo a esta persona, por el Facebook, le escribí, pero si, si saliste de un cáncer, ¿qué más quieres? Un poco acuérdanos de las prioridades, ¿no? Que es importante, a veces la salud está primero, ¿no? El cómo habemos tantos que vivimos, y que, sin embargo, el cuidado alimenticio, el cuidado de respirar bien, el cuidado de no estresarse, como tú decías, Francisco, que ese es un mal del país, absoluto. También escuchaba el otro caso que has hecho, crecido en todos estos años, de 70 alumnos a 700, eso es algo extraordinario. Quisiera preguntar, Ahora tenemos lista de espera, y ahora necesitamos más salones, entonces ahora tenemos que ver con, con la Secretaría de Educación Pública, el hacer más, más salones, y hacerlos mejores. Están ocupados en las marchas. Eso ya fue broma de esto. No, fíjense que, hemos tenido un éxito bárbaro ahí, pero también porque los profesores están comprometidos, están comprometidos los padres de familia, tenemos un consejo de padres de familia excelente, es una escuela que está en los sur, el 145 poniente, y la verdad, mi respeto a los directivos, mi respeto a los maestros, mi respeto a los papás, esto es un trabajo en conjunto, yo sí quiero comentarles que, abran una asociación civil, que la asociación civil, les da muchas satisfacciones personales, creo que es el cambio, creo que es el cambio que necesitamos, yo tengo una tesis de la segunda maestría, en lo que es, la asociación civil es en el desarrollo educativo, de las escuelas públicas en México, creo que participar más, con la gente que menos tiene, y con personas, con capacidades diferentes, a uno, la verdad, le enseña mucho a vivir la vida de una manera diferente, a vivirla mejor, a ser mejores seres humanos, y pues yo los invito, que abran asociaciones civiles, no sale caro, les quita tiempo, pero les da vida, es una frase bellísima, quita tiempo, pero da vida, y que yo creo que ni siquiera quita, lo inviertes, o sea, inviertes en vida, para otras vidas, que eso es lo más hermoso, él tiene una frase muy padre, con la que siempre se presenta él, como es el que no sirve para, esa es de la madre Teresa, que es el, pero yo siempre te veo que esa la ocupas mucho, el que no vive para servir, no sirve para vivir, lo usamos también mucho, los rotarios, esa estructura de los rotarios, a mí también se me hace excelente, y pues salgan, no tienen que hacer grandes cosas, en su propia colonia, con su vecino, con su vecina, por favor, los que tengan hermanos, primos, tíos, mamá, papá, que tengan discapacidad, una capacidad diferente, que no les dé pena, que no les dé pena, es una belleza, la verdad, se la paso, no muy a gusto, Fernández, es una persona, sumamente alegre, es que es mi cuate, ya lo vamos a enseñar a cantar, porque vaya, la verdad, si canta, le falta, pero qué tal te diviertes, no, pues es fácil, sí, sí, acabamos de estar con los exudlas, y Fernando fue y le cantó a una persona, que tenía una pizzería aquí afuera, y que cuando nosotros estábamos en la Universidad de las Américas, nos apoyaba con los uniformes y demás, el señor, este, tiene, él sí tiene un problema de salud, no es una discapacidad, sí tiene un problema de salud, y yo veía la cara de él, y estaba muy contento de ver cómo, cantaba Fernando y con la alegría que lo hacían. Francisco, Fernando, queremos agradecerles mucho, por compartir su historia, su historia de hermandad, su historia de amistad, su historia de esta organización por amor a Puebla, que ha hecho cambios en la ciudad de Puebla, y que bueno, busca enseñarnos a todo México, el cómo, haciendo una buena amistad, y siendo empático con el otro, podemos generar cambios en nuestro país, muchas gracias Fernando, es un gusto que siempre, un placer, tengas la sonrisa, más que nadie en este set, que eso es lo más increíble, Francisco, a tus décadas de entrega, que las que dices, las legales, más todas las demás, que te la pasas viviendo, y pues lo más importante, que más de nosotros, a través de reto, conozcamos grandes historias como ustedes. Muchas gracias por su invitación, un abrazo a todos, y por favor, no se puede, quiten lo del diccionario, un fuerte abrazo. Nos vamos a corte comercial, y nos quedamos con la reflexión de Francisco, dice a todo, y vámonos, y regresamos, gracias.